Música Ayer por la noche el activista Jairo Guarnero Sosa de la región de Orizaba es un activista reconocido en toda la zona por su participación en movimientos ambientalistas y de carácter social fue herido en un atentado claramente dirigido contra su persona en ese sentido le agradezco a Guillermo Rodríguez Curiel quien es integrante del grupo La Vida y también activista social en diversos aspectos que está aquí con nosotros bueno para hablar de la interpretación, ¿qué sucede o qué pasó con el asunto Jairo? ¿Cuál es la percepción de la vida? De inicio muchas gracias a la jornada Veracruz por permitirme este espacio para platicar a la sociedad veracruzana el contexto de Orizaba en el que sucede el atentado contra Jairo Guarneros cabe destacar que Jairo Guarneros denunció oportunamente al gobierno federal y estatal que Orizaba es un asunto donde prevalece la trata de blancas también denunció a los talamontes del pico de Orizaba se opuso a la instalación de la presa hidroeléctrica en Zongolica también denunció a los guardias comunitarios que formó el gobierno estatal para defender la montaña y Jairo los denunció como una patraña que tenía por objeto intimidar a la resistencia subambiental Jairo ha defendido a las mujeres originarias de Iguatlancillo que bajan a vender sus productos al centro de Orizaba Jairo ha defendido y defiende a las mujeres que trabajan con su cuerpo en esa zona pero también ha defendido fundamentalmente a las personas enfermas de VIH y ha defendido con su corazón toda la sierra para evitar que la aniquilen con esos proyectos de muerte en este contexto es que se ubica el atentado que sufrió ayer y quiero abundar con un dato más el año pasado el actual presidente municipal de Orizaba declaró públicamente a Jairo Guarnero Sosa como enemigo número uno de Orizaba porque se opone y se oponía a los proyectos modernizadores del actual presidente municipal nosotros decimos que el atentado que sufrió ayer Jairo tiene la huella del actual alcalde de Orizaba pero no solo él también el jefe de la policía, Juan Ramón Heredia es el que está responsable de este asesinato bueno, de este intento de asesinato contra Jairo que fue un intento de homicidio y por qué decimos que es Juan Heredia Juan Heredia fue impuesto concretamente por el actual secretario de seguridad, Zurita y llevaba el encargo de darle seguimiento muy puntual a donde llegara Jairo Jairo a cualquier lugar que llegaba inmediatamente desaparecía la policía inmediatamente lo intimidaba estaba siendo atosilado Jairo desde tiempo atrás desde tiempo atrás por la policía de Zurita y esto se configura para concluir el día martes hubo un incidente con la policía que chocó en la persecución de unos delincuentes chocó con un taxi y murió en ese accidente la pasajera que iba adelante y encabezó Jairo una manifestación para exigirle a Heredia que detuviera a la policía que intervino en ese acontecimiento él se comprometió a que los iba a presentar y reconoció públicamente que sí fue su policía la que provocó ese homicidio entonces en este contexto se inscribe este atentado contra Jairo pero no es solamente contra Jairo es contra todos los luchadores sociales contra todos los ambientalistas y contra todos los que defendemos a la naturaleza y los derechos humanos pero también estamos convencidos de que este atentado no nos hará bajar la guardia vamos a seguir firmes luchando la naturaleza y derechos humanos aunque le pese a Peña Nieto y aunque le pese a Duarte particularmente la zona de Orizaba Córdoba toda esa parte ha sido escenario en los últimos tiempos recordemos hace tres años también el homicidio de Anove otro activista en condiciones similares a las del atentado este de Jairo ¿por qué se prefigura este escenario en esa región del centro del estado? bueno, acabe de destacar que es una zona de trasiego de drogas es una zona también de paso de los migrantes ¿sí? ahí están dos casas de migrantes muy famosas una es la de las patronas y otra la de Solalim en esa misma zona la montaña es proveedora de una biodiversidad extraordinaria esa montaña esa montaña dota de agua a todo el centro del estado de Veracruz es una zona que tiene una gran cantidad de productos que los añora la burguesía se los quiere apropiar se los quiere robar y los campesinos y los indígenas están defendiendo esa zona es por eso que se ha hecho tan particularmente explosiva esa zona y más ahora cuando el alcalde de Orizaba logra que se decrete Orizaba como patrimonio ¿cómo le llaman ahora? pueblo mágico nosotros decimos que es pueblo trágico y con lo de pueblo mágico lo que hizo fue limpiar toda la zona si ustedes van a Orizaba está limpia impecable muy moderna pero no permite que la gente camine con mochilas no permite que bajen las mujeres y su atlancillo a vender sus mercancías no te permite que estés ahí parado más de 15 minutos hay vigilancia policíaca por cámaras y permanentemente entonces nosotros como ambientalistas como luchadores sociales le estorbamos a los negocios de Díez el actual alcalde a los negocios de Zurita a los negocios de Duarte y de Peña Nieto entonces este es el contexto del atentado contra Jairo Jairo Guillermo este mismo alcalde es el que el que creó o inauguró una estatua de Porfirio Díaz eso habla digamos de la percepción que tiene de su relación con los indígenas con los artistas mano dura es mano dura es mano dura pero está equivocado si él cree con haber atentado contra Jairo nos va a amedrentar le digo a Díaz que está equivocado hoy hubo una manifestación para mostrarle que seguimos en pie de lucha y que vamos a seguir defendiendo a nuestros pueblos aunque él no quiera en el gobierno el gobierno de Duarte se ha caracterizado por esa especie también de mano dura en contra de a los activistas ha habido infinidad de actos en contra de organizaciones contra periodistas golpearon a los jubilados cuando hicieron una protesta a los estudiantes esto ha sucedido en los últimos cinco años sin fracción pero estos últimos seis meses del gobierno de Duarte en el que están sucediendo cosas como estamos viendo en el congreso un intento por preservar su interés y su grupo ¿cómo lo perciben las organizaciones entre los que va a pasar en estos seis meses que restan del gobierno? bueno nos hemos reunido los diferentes colectivos y hemos acordado que estaremos permanentemente en la calle la única garantía que tenemos para seguir vivos es estando en la calle manifestándonos todos los días y denunciando a Duarte y a sus atropellos en el momento en que bajemos la guardia que es lo que quieren les facilitamos el camino para aniquilarlos le quedan seis meses de impunidad estos seis meses quieren limpiar el camino al próximo gobernante para que no tengan ninguna resistencia en las calles pero yo le digo desde ahorita al próximo gobernante que si está pensando que vamos a bajar la guardia están equivocados es nuestro deber es nuestra obligación defender a nuestra madre tierra y defender a los humanos con ello ese es el mensaje de mis días el gobernador electo eso se lo mando directamente a Miguel Ángel Yudas Linares